¡Ya lleva casi dos horas allí! Déjalo, ya sabes cómo se pone, Davi, cuando vienes del lugar ya que aquí fue donde murió ella. Se pone muy vulnerable y empieza a llorar y sabes que no le gusta que lo veamos llorar. Davi, debemos irnos, Tomura nos espera y nos van a regañar. ¿Por qué no pude protegerla? Davi, no fue tu culpa. Sí, fue culpa de esos héroes, si no fuera por ellos ella estaría viva. Davi, debes seguir adelante, ¿crees que a ella le gustaría verte así? Exacto, ya han pasado tres años, debes superarla, a ella no le gustaría verte ahí todo moribundo. Para ustedes es fácil decirlo, parece que ya la superaron del todo. No es así, aún yo la extraño, pero mantengo esos felices momentos que pasé con ella en mi mente. Exacto, yo también mantengo esos felices momentos que pasé con ella. Siempre que me pongo triste, solo recuerdo esos felices momentos y se me pasa un poco. Está bien, ya vámonos. Por favor, ya estamos juntos. No quiero perderte. Te, yo, te amo. Lo siento, Davi, yo también te amo. De pronto despiertas, lágrimas están saliendo de tus ojos. Cada noche siempre tienes ese raro sueño. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Tuviste una pesadilla? No, solo el mismo sueño de cada noche. Cada noche siempre sueño con ese tipo que nos encontramos, pero lo sueño de una manera muy extraña. No sé por qué, pero cada vez que sueño con él, me duele el corazón y me causa mucha tristeza. Siento que ya lo había conocido antes, pero no puedo recordarlo. Ay, hermanita, me gustaría decirte, pero... tengo miedo de que vuelvas a pasar por lo mismo. ¿Qué? ¿Decirme qué? ¿Qué me estás ocultando? Lo siento, pero aún no puedo decirte. ¿Por qué? ¿Acaso él es un familiar o algo por el estilo? Por favor, dime, tengo mucha curiosidad. Todo su tiempo, hermanita. Ahora vuelve a dormir. Me pregunto quién será ese hombre.